Para mí también es algo fantástico poder volver al club después de tanto tiempo, primero por temas personales, yo cuando dejé el fútbol traté de ligarme del fútbol activo, digamos, y sobre todo del club porque quería disfrutar de otras cosas, muchos sabrán, me metí en otras cosas empresariales de televisión, con amigos, y no se daban los tiempos, desde hace 5 años un poco más, conocí a Rodolfo por Amigos en Común y me planteó su proyecto, me gustó, y así fue lo que pasó hace 4 años, las cosas no se dieron, me quedé al margen, siendo como siempre vivo un hincha más, pasó todo lo que pasó y acá estamos. Con muchas ganas, sé que los hinchas, porque me lo hacen ver en la calle, y cuando vamos con el equipo de veteranos, nosotros jugamos por todos lados, así que eso estuvo bueno todos estos años para poder estar en contacto con la gente y la verdad que también para mí es una gran responsabilidad porque sé que esperan que pasen muchas cosas, pero bueno, como digo, siempre no van a pasar porque llegué yo solo al club, como no pasaron cuando yo llegué como jugador, yo llegué como jugador acá y en cualquiera de las dos épocas de esos dos River muy buenos, había grandísimos jugadores y pasaron muchas cosas porque había grandes equipos, no solo porque yo vine acá, y esto es lo mismo, digo, no va a pasar algo porque yo vine acá o porque yo tenga la verdad absoluta o porque yo me la crea, de hecho, todo lo contrario, así que si pasa algo va a ser porque hay una gestión, porque hay una manera de pensar y ojalá esto suceda y la verdad que me pone muy feliz y estoy con mucha pila para poder vertir todo mi conocimiento y a este club que me ha dado tanto, así que yo también estoy muy feliz, ahora como dije en mis primeras palabras, no hay nada mágico y no se esperen nada de otro mundo.